Hola a todos, mi nombre es Berta. Aquí para celebrar el mes de San Valentín, vamos a hacer una hermosa copa para prenderla a nuestras amistades. Primero que todo elegimos una copa de nuestro gusto y colocamos un poco de agua y tomamos un poquito de papel celofán, le introducimos un poquito de oasis y empezamos a hacer presión para llenar la parte más profunda de la copa para que así nos resalte el color rojo. Seguido colocamos un poco de oasis previamente húmedo y hacemos un poco de presión logrando ya un color uniforme. Vamos a trabajar hoy la hidralla y el clavel. Primero vamos a tomar unas pequeñas partes de hidralla y vamos a empezar a llenar la parte de abajo. Tomamos estas pequeñas piezas y vamos así en forma circular llenando los contornos de la copa. Hacemos una pequeña presión, vamos girando la copa y vamos girando rápidamente. Y ya está. Y vamos asegurando de que todas sus partes queden bien llenas. Y ya tenemos el primer círculo. Y ya estamos bordando la parte inferior. Nuevamente ahora tomamos los Carnation para ir llenando la segunda parte. Les abrimos un poco y empezamos de manera circular a ir llenando poco a poco. Apretamos un poquito y en el centro vamos a colocar dos para llenar bien. Uno de este lado y otro acá. Y ya como pueden ver tenemos completa la copa. Como estamos en el mes de San Valentín vamos a decorarlo en este caso con tres lindos bombones que traen mensajes y los distribuimos en tres diferentes partes. Así le damos un toque para este bello mes festejando el valor de la amistad. ¡Gracias! ¡Gracias!